En la jornada de huerga de hoy, todas las subastas han cerrado en señal de colaboración con los agricultores que están demandando soluciones para el campo almeriense después de los desajustes que se han vuelto a producir de nuevo en los precios de las hortalizas, fundamentalmente a causa de la sobreproducción que ha generado una temperatura agradable y un tiempo apacible para los cultivos. Se está reivindicando, porque no sabemos lo que vamos a cobrar. Cualquier persona en el mundo que se levante para trabajar día a día, se levanta para trabajar y por ser un día de mañana tener más. Y sabe cuánto va a cobrar, sabe que cobra 1.500, 1.200, 1.800, 2.000, pero el agricultor no. Y más la provincia de Almería huerta de Europa. Huerta de Europa, sí. Huerta de Europa, pero a saber de qué Europa. Porque si tan buenos son nuestros productos que se desciendan los primeros. No lo uso. No lo uso. Es una vergüenza. Y le tiene que dar una vergüenza a Europa. Falta de rentabilidad nos lleva a la desaparición de cultivos importantes para Almería. Ya ocurrió con la judía. Y está aburriendo con el tomate. Hectáreas que se dedican a otros cultivos desestabilizando al resto de producciones. No queremos que continúe esta tendencia. La relación existente entre la llegada masiva de productos a nuestros mercados de países terceros y el hundimiento de precios de las frutas hortalizas es un hecho comprobado y corroborado por distintas instituciones. El problema de la liberalización comercial supone un serio riesgo para la supervivencia de todas las explotaciones hortofrutícolas. Competimos en el mercado europeo, en condiciones de desigualdad, con costes fiscales, ambientales, sociales y salariales mucho más elevados que las producciones de terceros países. El desequilibrio de la cadena de valor es evidente y nos vuelve vulnerables ante las imposiciones de las grandes cadenas de distribución. Ante esa situación que llevamos años arrastrando, hoy queremos decir alto y claro que ya no se puede continuar. Nuestra agricultura está en peligro de extinción. El problema político, y hay que decirlo así, este problema lo han generado las administraciones y los políticos de gestión, que vienen a echarse la foto, pero que desde luego no están defendiendo el sector. Menos votos hoy en la manifestación y más venidas para defender al sector. Hoy solo espero de que no tomen el protagonismo por el mundo del mercado de la agricultores y de la solidaridad. Que tengamos este modo de vida, en el que vivimos, no solamente los agricultores, sino toda la sociedad, no sé, todo el mundo. Hay que decir alto y claro, no estamos pidiendo ayuda, estamos pidiendo precios por lo nuestro, estamos pidiendo dignidad. Queremos que se pague por nuestros productos lo que valen, porque son productos que están en un marco de calidad y de seguridad alimentaria que aportan salud pública.